...nuestra carne a ustedes, y ustedes con toda la pasión y el conocimiento del mundo le metieron el escondimiento, le dieron el fuego, la cuidaron como si fuera un bebé para que eso explote de sabor y la gente coma y se sienta gratificada al comer. Pero en un proceso... Pero en un proceso, digo, en un proceso proactivo de darle valor, de construcción, de aprender cómo se maneja. Yo siempre digo que en Argentina hay que ser muy animalito para arruinar un pedazo de carne. Pero es muy fácil darle más sabor, y es muy fácil cocinarlo, y es muy fácil incorporarlo a la dieta de todos los días. Y no se trata de plata. Se trata de saberlo hacer y saberlo hacerlo bien. Elegir los cortes. Por eso somos agradecidos de todos ustedes. Porque la pasión nuestra por producir y de producir la carne de mejor calidad fue tomada por ustedes con la pasión que ustedes tienen por convertirlo en un plato. Y un plato de caridad. Y no es cuestión de gastar mucho, es cuestión de poner lo que hay que poner y tratar la mercadería y tratar el producto con amor. Y eso es realmente lo que uno siente. Y cuando uno veía o ve toda la gente sentada comiendo al sol y pasándola con amigos, bueno, eso somos nosotros. Eso es nuestro producto y de eso se trata. Y es para lo que trabajamos todos los días. Tremenda definición, ¿eh? Creo que me dice totalmente el aplauso. Conseguimos 100% lo que dice. Y a eso le agregaría que todo lo que estuvieron trabajando acá le agregaron un poquito más allá todavía. Se ponen sus raíces, trajeron la receta de la abuela, del abuelo. Lo mismo que hacen cada productor desde lo que están en la genética trabajando, lo que están en el desarrollo de los animales para lograr los platos que hacen nuestra gente. También, obviamente, con nuestras hierbas, con todas las cosas que tenemos nuestra querida Argentina. Ojalá con la pasión que hacen los asadores, que hacen los trabajadores, que tiene que ver con la parte vacuna, ¿sí? Es vacuna, bovina y bovina. Y porcina le dediquen en todos sus aspectos y creo que en gran mayoría tenemos resultados totalmente diferentes de lo que nos toca vivir en la Argentina, ¿no? Así que, sobre todo, tomando el puntapié inicial de lo que acaba de decir Dardo, ¿sí? Y nuestras raíces, respetándola con mucha pasión, con mucha alegría, y justamente con mucha... teniendo principios en cada uno de nuestros actos, seguramente nuestra querida Argentina podrá salir adelante. Y creo que gran, gran lucecita de futuro está acá con el tema de la ganadería, que, bueno, obviamente muchos están potenciados. Y de hecho, el resultado y el éxito que tiene hoy Arcan Carne tiene que ver con eso, que hay una pequeña luz de esperanza en función de esto. Lo veo desde el punto que me toca a mí profesionalmente, del oficio del asador y lo que me toca como empresario ver la oportunidad que existe como argentino de poder proveer cada vez más carne en el mundo. Y el gran desafío que tenemos es darle valor al regalador. Así que, bueno, no sé si el señor presidente, quiero invitarlo para que venga acá, el señor Real Desajusto, ese palabra. Sé que me gusta hablar mucho, el intendente. Venga, acércense acá y quería que haga su presión. ¿Cómo era intendente? El sistema comprometido ayer si iba a venir enero. Yo le dije que sí, ahora no me voy a acentirle para acá. Señor presidente, le quiero agradecer definitamente por invitarnos. En nombre de todos los que hicimos el concurso de Sábado con Cuero, a ustedes, Dardo, también, por haber confiado en el trabajo nuestro. Sinceramente, creo que acá están los mejores de los mejores que estuvieron organizando el concurso de Sábado, tanto desde el jurado como de la parte administrativa fiscal, que es Aldo, y los cuatro chicos que son miembros del jurado. Y, bueno, obviamente, el equipo que me acompaña y que quiero darle un fuerte aplauso porque son unos genios, haciendo 20.000 cosas. Y tenemos a, perdón, tenemos al secretario y profesor que quiero que se acerque. A ver, presidente, diga sus palabras. Bueno, creo que Dardo dijo todo. Yo quiero agradecerle nuevamente, ya lo hice reiterado, oportunidades. A todos ustedes que le fueron dando valor agregado a este evento. A todos ellos, los asadores, que sin duda fueron clave en este evento, quien generaron ese valor agregado a esta muestra, quien día a día venían temprano a cocinar. A Chano, que desde comienzos de esta semana nos invitó a la gente organizadora, a la gente de la rural, en donde, bueno, pudimos tener esa posibilidad de intercambiar charlas mediante un asado, obviamente, espectacular que cocinar ellos. Así que, bueno, agradecerles a todos ustedes, a la gente de la ciudad también, a la provincia, sin duda, como vengo diciendo, creo que esto lo creamos y lo hacemos entre todos, más allá de la diferenciación de los partidos, de los clubes, de las banderas políticas, convencido desde mi persona y desde esta entidad en la cual, gracias a Dios, la conforman muchas personas, muchos jóvenes que sin duda están al lado mío día a día, hora a hora apoyándome a mí y ayudándome en que todas estas gestiones, bueno, lleguen a concluir con este evento fantástico de CRA, bueno, y en donde tenemos que aprender que entre todos juntos, más allá de esas diferencias que podamos tener como personas, que pujemos y vayamos para adelante. Porque este evento, sin duda que le hace bien al país, sin duda que le hace bien a la sociedad rural, pero es un evento que va a hacer crecer a San Justo, nos va a hacer crecer como sociedad. Así que, bueno, muchas gracias. Bien, presidente, emocionado, se los imagino, qué cinco años se vienen, te digo a los dos, qué grandes cinco años se vienen, y lo que tienen, mira el aplauso que debe estar recibiendo, impresionante. Yo lo quiero decir a Nico, y como rescatando lo que te dijo, el martes perdimos el fuego, si empezamos a comer, ¿no? El fuego, creo que ese martes se prendió para empezar a comer, continuó, primeramente, la comisión que está a cargo de las Confederaciones Rurales, perdón, de la Ciudad Rural de San Justo, después continuó el miércoles, con la gente de la Confederación Rural de Argentina, andando a comer, se inició el fuego. Ese fuego quedó prendido durante todo el tiempo, no se ha apagado en ningún momento, y ojalá continúe y se vuelva a multiplicar el dinero para que se vea el trampolín de lo que va a ser en el próximo año Argen Carne, así que le doy la palabra al intendente, que hoy nos comprometió a nosotros en público para estar presente en enero, donde hacen una fiesta tremenda de deslazado y queremos ser parte. Así que, bueno, Nico, la palabra de lo que les ha percibido esta Argen Carne 2019. Bueno, a rato lo vi a uno de los jurados recién hacer un video selfie que compartí con ellos, y hacía la selfie y decía acá estoy desde San Justo, Santa Fe, Argentina. Imagínense la escala, él transmitiéndole la idea de estar en una ciudad del interior como tantas ciudades intermedias que hay, que son las que hacen al país. Pero el orgullo nuestro, ¿no?, que diga de San Justo, pero que también diga de Santa Fe. Y como Dardo lo pensó en Australia cuando vio la BIF, y decía para Argentina algo similar, así que esa bandera que tiene la señora, levántela. Esto es la Argentina. Yo solamente agradecerles mucho por darles a San Justo esta oportunidad de ser eje de algo que es nacional. Nosotros humildemente hemos tratado, junto con la sociedad rural, o ellos junto a nosotros, de acompañar y de ser anfitriones. Yo agradezco a cada comentario que nos han dicho, se lo decían las chicas del Instituto Número 20 hoy, que nos han dicho cómo los hemos tratado. Tenemos que estar muy orgullosos, los San Justino, de que cada una de las personas que los han visitado diga gracias, digan que nos trataron bien, digan que nos mimaron. Eso es un orgullo, eso es un orgullo que tenemos que sentirlo porque es de todos. Porque cada uno, cada kiosco, Chano, cuando viste por la ciudad y me dijiste, loco, nos han atendido excelentemente. Así que eso es lo que nosotros podemos dar y comprometernos para dar mucho más todos los años, cada año, esto empezó hoy. Obviamente tengo grabado la vez que Dardo dijo en la Casa de Gobierno en el Salón Blanco, estamos al lado con Tito y Dardo dijo, esto es en San Justo para siempre. Y el gobernador repitió, es en San Justo para siempre. Es en Santa Fe para siempre y es en la Argentina para siempre. Felicitaciones, los asadores. Son, como dijo Dardo, la parte final. El público, nosotros comemos carne. Pero allá hay un campesino, hay un peón de campo que está criando, que está levantándose a las 5 de la mañana, la cadena productiva. Bueno, creo que entre todos lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo bien. Muchísimas gracias. Bien, lindamente. Voy a contar a la gente. Ni no conocía al Intendente, me dijeron, ¿dónde está el Intendente? Yo creo que estaba haciendo una actividad que tenía que haber culturado, organizando el otro día, creo que el día jueves, entre la llovizna. Y me lo presenté, le digo, señor Intendente, porque a mí, nuestro pueblo también, estuvimos frente de la organización de una fiesta. Le digo, señor Intendente, yo le voy a pedir a usted, como estaba presente, soy de afuera, que esté todas las noches presente, esté todos los días presente y se puede estar lo mayor tiempo posible. Usted es el verdadero anfitrión de la ciudad y usted tiene que estar presente en esta fiesta. Por más que lo dice la ciudad rural de San Justo, lo dice el crack, Argen Carne en particular, esta fusión que han hecho para que sea una magnífica fiesta, esté presente. Y así lo ha hecho. Y no solamente usted, también se lo pedí al secretario de Ganadería, a Tito Teón, que esté presente y le pedí que dé una palabra porque ha estado presente todas las veces que ha podido y gentilmente le doy el micrófono para que dé su apreciación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decirle que, dejarle el saludo del gobernador, Miguel Lifchin, de la ministra Alicia Siciliani, que en verdad le digo, y créanme, que han tenido muchísimas ganas de estar en estos momentos por lo que significa Argen Carne para la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, quiero agradecer acá, pero especialmente a Dardo Cheza, por haber elegido la provincia de Santa Fe. Yo sé que la elección tiene que haber sido bastante dura porque como Santa Fe hay muchas provincias que están produciendo muchas carnes también, Córdoba, Bolsaide, Corrientes, Entre Ríos, pero bueno, había que elegir una provincia y fue elegida Santa Fe. Así que muchísimas gracias. Estábamos seguros que también le vamos a devolver esa gentileza que han tenido con los cuatro años que queda restante todavía para mostrar en San Justo, en Santa Fe, al mundo que se puede llegar a producir muchísimas carnes y con la calidad que se ha mostrado en este evento. A San Justo, también, felicitando a San Justo y a la sociedad rural de parte del gobierno provincial la amabilidad que han demostrado en todos estos cuatro días, en la atención, en el empeño, en querer que todo salga muy bien. Y bueno, nos queda por esperar ahora los próximos cuatro años. Yo creo que seguramente que Dardo y Craya están pensando a partir de mañana cómo mejorar, cómo mostrar algo mucho más superior todavía para poder estar a la altura no solamente desde el país, sino también internacionalmente poder mostrar lo que está haciendo la provincia y el Estado. Y por otro lado, quiero decirles que aunque estamos pasando una situación muy complicada en la Argentina, muy complicada, pero si hay algo que también es cierto es que la producción y en este caso la producción de carnes tiene un futuro y una perspectiva enorme. Tenemos que ponernos a trabajar en cosas totalmente distintas, innovadoras, como para no solamente atender un mercado interno, sino también para poder salir al mundo con las mejores carnes que podamos ofrecer. Para eso hay que trabajar en eficiencia, en calidad y en sanidad. Y en eso todos juntos nos vamos a poder trabajar. y como dijo Nico, desde el Polo Rural que es la pieza fundamental porque sin ello no podemos hacer absolutamente nada y terminar con la tecnología, con la parte científica que podamos ir avanzando y evolucionando. Muchísimas gracias, felicitaciones, darlo a ustedes por el éxito y gracias a la invitada y a la santita. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Tito. Acá el presidente de CRA quería agregar algo más que obviamente le vamos al micrófono para que lo haga. Bueno, simplemente como cuando terminemos esto Argencarni oficialmente va a cerrar quería agradecerle a toda la gente que colaboró y que trabajó. Y siempre que hay un acto y siempre que hay un evento hay mucha gente que trabaja y en este evento de Argencarni tengo que reconocer a toda la gente de la chacra que nos acompañó desde el primer momento que le dijimos estoy pensando en hacer esto se pusieron a trabajar a lado nuestro para plasmar la idea en el campo. Se diagramó conseguimos los sponsors trabajamos acá hay un equipo extraordinario hay gente que le puso el hombro para que esto sea realidad a veces los que estamos adelante somos los que nos sacamos la foto pero ellos son los que hacen el trabajo duro y se merecen un aplauso igual que Matías Alestán y Alejandra Bezana y Alejandra que son parte de CRA y que bueno hacen su trabajo y lo hacen bien y lo hacen con pasión para que esto sea realidad me voy a salir un poquito del rol de presidente de CRA y me voy a ir al instituto de promoción de carne en el cual estuve mucho tiempo y quería darles un reconocimiento por parte del instituto tanto a Chano como a los jurados a la gente que estuvo en la organización del asado estas bolsas contienen un delantal que es es el el símbolo de lo que ellos hacen es el delantal del instituto de carne argentina con estos delantales el instituto recorre el mundo de los parrilleros que están mostrando la carne en todo el mundo llevan este delantal puesto o sea que buscanlo con orgullo porque realmente no se le da a cualquiera y este es un libro que hicimos en el IPCBA donde 10 chefs argentinos y 10 chefs internacionales de primera línea cocinan carne argentina es un libro de edición limitada y que también es un reconocimiento que tenemos cuando vamos al exterior a promocionar nuestras carnes cuando viene algún ministro alguien que viene a comprar nuestras carnes y queremos hacer el reconocimiento y dárselo a ustedes por la labor y la defensa del producto que cocinaron también oveja y chancho y no vamos a decir nada ni filuto ni se lo van a enterar se lo vamos a dar igual hacemos un tratando las cámaras a pagar cuando dijo muy bien lo ayudo nomás simplemente vamos a pedirle entonces a los chicos del jurado sí 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 este no sé cuál quedó bueno la primera bolsa muy bien muy bien y las otras bolsitas que van acá ahí están muy bien la primera vez que me toca conducir y la primera vez que me toca conducir y para mí y venga ustedes estamos orgullosos venga como equipo de fútbol venga acá abajo así salimos bien la foto vamos ahí total ahí estamos muy bien perfecto estamos con la foto yo voy a tomar el atribuimiento sí que aparte de este espacio no solamente el jurado sí no sé si Gonzalito a ver quieren hablar en nombre del jurado que tiene ganas pero agradecerle también y quiero que haga un paso adelante a mi amigo Emma Toranzo un genio de la gastronomía que vino a potenciar todas las proteínas que tiene nuestro país con su ata al plato pasa adelante que lo aplaudan ha hecho unas genialidades nos quedaron no solamente unas imágenes sino que la parte sensorial para mi el número uno en la Argentina en lo que es arte al plato un genio verdaderamente que fue obviamente reconocido con este fantástico regalo que nos han hecho nos lleva Gonzalito a ver quien quiera hablar en representación del concurso uno de los dos que hable después el dos tomará la parte de la conducción del acto de entrega de premios bueno muchas gracias buenas tardes para todos es un gusto estar acá en San Justo Santa Fe para nosotros venimos desde Buenos Aires nos han convocado hace un tiempo diciendo que íbamos a hacer un gran evento de asados y nosotros el primer día dijimos bueno vamos no creíamos que iba a terminar en esto gracias a todos los asadores que se han anotado la verdad que hemos visto muy buenos platos trabajaron durante más de 12 horas 4 días nosotros estamos satisfechos nos volvemos a Buenos Aires llenos plenos felices gracias al IPCBA a San Justo a todos los que organizaron acá del CRA y la verdad que yo me voy satisfecho decime vos bueno también muchísimas gracias a todos no damos más de la boya 4 días agradecer también al resto de los jurados a Antonio a Néstor a Aldo que realmente estuvo corriendo de una manera impresionante para que todo salga bien a todos ustedes y también de corazón especialmente a los parrilleros que son lo que se tiene que destacar de este evento y como siempre también y lo repetimos invitamos una y otra vez a los productores locales allá estuvimos charlando con la gente de la Federación Agropecuaria de cooperativas también todos productores locales y siempre tratando de generar y traccionar el comercio local estos tipos de eventos nos sirven mucho para medir el parámetro de lo que podemos ser capaces de hacer como pueblo si nos juntamos y si nos organizamos y si entre todos podemos trabajar juntos creo que más que un torneo de asado esto es una muestra del amor que tenemos los argentinos y que tenemos que tener nosotros por nosotros mismos y empezar a cuidarnos más nosotros y ayudarnos más desde el productor de estos chacareros que estuvieron ahí atrás que no se ven que están en sus campos ayudando y trabajando hasta la persona que hoy en un puesto vendió esa carne y se llevó un mango a su casa que todos incluso los consumidores que todos podamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo como pueblo a nivel productivo y defender nuestros productos a veces estamos mirando mucho lo que pasa afuera y pensamos que lo de afuera mejor y en realidad lo que tenemos acá es lo más valioso que nos puede pasar así que un fuerte aplauso para la Cámara Argentina bien estamos todos entregados para ver quiénes son los ganadores vamos a tener ganador por proteína primero vamos a lesionar primero entrega presente muy bien te tomo tomar la posta vos alto y hacerlo yo te ayudo acá si querés si vamos rápidamente con los distintos equipos quienes van a ser reconocidos los equipos al pasar se van quedando todos a las autoridades las convocamos cerca de la misa para que vayan entregando los distintos presentes el equipo número 3 don Valentín de San Martín Basualdo Federico y Basualdo Ángel que pasen al frente rápidamente vamos muchachos se prepara el equipo número 4 ahí está entramos uno por equipo uno por equipo uno por equipo uno por equipo y se quedan ahí se quedan ahí se quedan ahí se quedan ahí vamos a ir haciendo una metaduna para después el equipo número 4 3.56 y restaurar Correa Néstor y Cabrera Lucas para se quedan chicos Correa Néstor y Cabrera Lucas hacemos la entrega sacamos la foto con las chicas igual que esa chica felicitaciones y muchísimas gracias por estar presente acá en el campeonato de asadores Argencarnia 2019 el número 5 Brazas de Santa Fe Ramos Francisco y Enrique Miguel se prepara el número 6 estilo priollo de Santa Fe Acosta Mariano y Cantero Javier gracias número 6 Acosta Mariano y Cantero Javier se prepara el número 7 sabores pergaminenses de Pergamino Laura Uro Héctor y Boronis y Boronis Altevargo vamos rapidito la gente tiene que viajar vamos con el número 8 la fiesta del asador de Santo Domingo Riva Néstor Leiza Contrado y la unión de las uniones se prepara el número 9 del equipo local Don Bané Felicitaciones y convocamos convocamos perdón al equipo número 10 Peña Crioli Moine Manuel Mario Claudio Sánchez Tomás la gente de Marjana en Tres Vivos Felicitaciones la gente del grupo número 12 de la Sategui 1 Smith Máximo y Sara Matías Felicitaciones gracias por su participación la foto para el recuerdo convocamos ahora al equipo número 13 de Quilmes Portillo Fabián y Cabrera Jorge Felicitaciones Felicitaciones y gracias también por su participación el equipo número 14 de La Plata Ortiz Eduardo y Tapia Nicolás un agradecimiento muy especial a ustedes se llevan el presente de Argencarne 2019 y la foto con las autoridades y las chicas que hacen la promoción un aplauso muy pero muy pero muy especial para las chicas del concurso de la Sategui que no hay en la aula y se me dice en la luz un aplauso un aplauso otro equipo local el número 20 La Taperita Bravo Vizcoludo y Vizcuán Un equipo de la provincia de Entre Ríos los concepcioneros Jiménez José y Michel Mauro aplauso para ellos Jiménez de la Costa de Nueva Uruguay que los han venido a visitar recordamos que estos 18 grupos clasificaron entre casi 30 grupos 29 grupos el número 23 de Morón Perel y Sergio y Valiente Maximiliano Felicitaciones Muchachos un agradecimiento por su participación Se prepara el número 24 de San Pedro Quintana Guido y Cáceres Leonardo un saludo pasen muchachos gracias gracias Jorge de Bogón gracias este desafío que se destacaba en la parte cíclica en todos los platos que presentaron el saludo de las autoridades la foto del recuerdo se prepara la gente de La Plata Pañales Sergio Iberte José Felicitaciones un agradecimiento muy especial y por último el grupo número 28 Los Criolios Landriel Darío y Román Unzo Felicitaciones por el empeño que le han puesto a todos mucha tranquilidad mucha pasión trabajo en equipo bueno rápidamente vamos a ver algo que están esperando todos que es conocer los premios de aquí de este certamen recordamos que hay premios para las proteínas cerdo cordero vacuno primer premio cada una de ellas y después tercer premio general segundo premio general y primer premio general el único que sabe hasta este momento cuál es el resultado es el jurado voy a invitar a ellos que se acerquen con los sobres correspondientes si son tan amables Gonzalo el de cerdo si vos querés abrirlo que tengo el micrófono en mano y me lo alcanzás está firmado por todos el primer premio en cerdos es Morón número 23 felicitaciones y aplausos aplausos ahora que se les tiene fiesta suben después al podio para la foto los dos al podio ganadores de proteínas cerdo aplausos fuertes para ellos bien gracias a todos felicitaciones bien bien felicitaciones estamos vamos ahora con el primer premio en proteínas cordero o vacuna si está bien compartamos vacuna vacuna abrimos el ganador no quiere salir vamos a dejarlo desierto vamos a ver quién es es Peña Criolna se suben al palco con su bandera y la foto del rubor no te escucho no te escucho para que con nosotros no te escucho vamos a dejarlo con su bandera y el corte Martínez si me habla vos me habla Pablo decime ahora sí vamos con Cordero Montaño si me parece bien bueno listo listo la tarjeta está bloqueada me parece un candado el ganador de proteína Cordero es si yo sé Peña Criolna también aplausos 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 doble premiación no creo que hayan pensado en llevarse estos premios muy bien felicitaciones ahí tengo media hora un abrazo hemos compartido muchas horas en la barrilla realmente merecido el premio para cualquiera que hubiera sido aplausos aplausos vamos rápidamente vamos al poder ahí está aplausos aplausos apoyo para la gente de Peña Criolna y le hacen ador a los nombres aplausos 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 es el momento de entregar el tercer premio premio del campeonato de asadores argent carne 2019 ¿quién lo tiene ¿quién lo tiene por ahí muchachos? vamos a ver tercer premio del campeonato el tercer premio cuando lo reciba en vez de subirse al podio queda a un costado así conformamos el podio con los tres ganadores ganadores después sube el segundo después está el segundo y el primero va arriba este mate Chano es para el tercero sí señor tercer premio es de la provincia de Santa Fe pero además además es de San Justo y la ciudad con Bané felicitaciones madrid madrid no pensábamos que se hubiera que estar con el bien muchachos muy bien muy bien se pasaron los nervios llegó el momento nos quedamos ahí vamos con el segundo premio el segundo premio me lo alcanza el chiquito acá vamos a ver quién es el segundo premio también es de la provincia de Santa Fe y no es de San Justo los criollos felicitaciones chicos se ponen felicitaciones gracias gracias por compartir tan lindos momentos se ponen a la izquierda y ahora viene el momento de definir quién va a Chile en enero del 2020 otro chiquito que me ayuda viene acá con con el primer premio primer premio campeonato de asadores Argen Carne 2019 el campeón es no es de la provincia de Santa Fe es de la provincia de Entre Ríos y es Peña Criella a la abogada de los ¿Sí? Ahí tranquilo, tenemos acá la foto, arriba del podio, vamos a ubicarnos, entendemos la emoción, lo que significa, ¿sí? Parece que la emoción invade totalmente, Emma, vamos a recibir un premio, acá la está esperando, acá se cayó alguna medalla, alguna de las presentaciones, vamos a pasar acá por favor a recibir el premio, ¿sí? Felicitaciones muchachos, sabemos la emoción que tienen ustedes, un agradecimiento, bien muchachos, un agradecimiento muy especial a todos los participantes, a los organizadores, a los sponsors, a los que confiaran en la organización, a Charo que se puso al frente del concurso, y subimos al podio, y somos campeones al fantasma 2019, subimos al podio muchachos, conformamos el podio, ese es el podio, y felicitamos y felicitamos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Grac Gracias a todos Se va hasta el año que viene Gracias, gracias Una tanda Una tanda que está un guión Siempre confiamos en que una nueva era productiva Llegaría al campo argentino Entonces, comenzamos a pensar una sembradora Con un concepto totalmente nuevo Y aquí está La nueva agrometal con sistema monotolva En sus dos versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora ¡Suscríbete al canal! Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba Para tener la línea de pulverizadoras Más completa del mercado ¿Quieres más rendimiento en el campo? Te ayudamos a agrandar el equipo Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio En Class Te acompañamos siempre Nada más de escuchar a los ganadores Desde el concurso de los ganadores En Class Como ahora de las personas que ganaron un segundo momento Se lo puede ver con su sonrisa Es el sonido de la UDGRA de Santa Fe de Calzano Y la representación de la UDGRA de Santa Fe Capital Del centro de capacitación Y bueno Muy contentos Muy agradecidos Por la hospitalidad de San Justo Por la organización del evento Que se fue dando de una forma De menor a mayor Espectacular Nos atendieron súper bien Y orgullosos De poder haber demostrado Lo nuestro Que es la manipulación de los alimentos Con semejantes productos De una calidad muy buena de importación Así que muy contentos Por todo lo que vivimos acá Y esperemos que Está bien que este es el puntapié inicial Que sea como dijo el señor Para siempre Porque la verdad es que se lo merecen Y es un gran evento Para ustedes de Santa Fe Que aparte de brindar esta fiesta Es en San Justo Pero representa a la provincia ¿Qué significa esto de ganar Un concurso de asadores tan importante? Y para nosotros que somos cocineros O sea Ganar y medirnos Contra otros También cocineros Nos va marcando el buen camino O sea Es mucha motivación Para seguir lo nuestro Que es muy a base de mucha pasión Así que Es algo extraordinario Bueno Enzo Te agradecemos por tus palabras Y éxito Felicitaciones Muchas gracias Hasta luego Seguimos aquí presente En Argen Carne Tenemos a los que han ganado El tercer puesto El tercer puesto ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Mucha emoción Cuéntenle a la gente Ustedes de qué zona son Somos locales Revenimos a presentar San Justo Así que Venimos a tener toda alegría Pero se llevaron Pero se llevaron todos los premios Ofrecen este evento espectacular Ganan el premio de asadores Tercer puesto ¿Qué más quieren? Sí, no lo esperamos La verdad que Estamos muy contentos Solamente por participar Bueno Y bueno Se nos dio que tenemos El tercer premio Bueno Lo vemos disfrutando Junto con todos los demás colegas Que han tenido la suerte De tener otros premios también Para los que no pudieron verlo en vivo ¿Cómo fue para ustedes La preparación de la carne? Este proceso de tantas horas Trabajar con otros colegas Uno al lado del otro Sí Fuimos un grupo Nosotros nos fuimos bastante unidos Así que Fuimos generando ideas Fuimos encomunando Fuimos cobrando Y fuimos actuando En medida que iban pasando las horas Y en función a los distintos tipos De cortes de carne ¿Y qué valor agregado Le pusieron ustedes Desde San Justo A la mejor carne? Y sí Que todo se puede hacer Salió todo bueno Todos somos buenos asadores Así que Sigan participando Esto es algo que recibe en pieza Y bueno Y ojalá que Para el año que viene Esto se multiplique Por varias veces más Bueno Nos tenemos que despedir Para continuar Y agradecerles Por supuesto De haber participado Gracias Gracias por todo Y por el espacio que nos dieron Bueno Y ahora vamos a seguir Aquí en el concurso de asadores Con los ganadores Del primer puesto De Entre Ríos ¿Verdad? Entrarío Paraná ¿Su nombre? Emanuel Moines Emanuel Nada Yo emocionada Que tengo familia de Entre Ríos Imagino ustedes Ya lloramos No sé Van a tener que poner un balde Para las lágrimas Para todo La verdad que Se han ganado muchos premios Además del primer puesto Del primer puesto Y ganamos en categoría Cordero Y en categoría Asado Ganamos casi todas las categorías Bueno Cuéntenle a la gente Que no pudo verlo ¿Qué le ponen al Cordero Para que quede Y se desarme Y quede tan rico? Y lo principal Mucho amor Porque nos gusta Y nos gusta lo que hacemos Vivimos de esto Como les dije a todos los chicos Somos emprendedores gastronómicos O sea No somos dueños de restaurar Ni nada Emprendedores La palabra te lo dice El municipio nos da una mano Para que nosotros Cada emprendedor Tenga Su propio Pequeño comercio Lo que fuera Laborando en un garage Y bueno Acá estamos Y así lo ganamos Pero cuéntenos ¿Algún secretito? ¿Algún condimento especial? Algo que le haya Nada más Nuestro secreto Fue todo el estilo criollo Nosotros trabajamos con sal Y después preparamos la salsa Porque creo que el sabor Está en la carne como viene No tantos pincileteos Ni ahumados Ni Con semejante carne No hay que ponerle tanto adobo Nada La mejor carne La verdad que nos dieron Una carne espectacular Para laburar Los dos días El viernes competimos Pasamos a la final Y bueno Gracias a Dios Ganamos la final Bueno Mi respeto Y felicitaciones A la provincia de Entre Ríos Y a ustedes Y ahora nos vamos A una breve pausa Y enseguida regresamos Con más Chacra TV en vivo Seminario del IPCBA Ganadería y Compromiso Diagnóstico y Propuestas Para el Desarrollo De la Cadena de la Carne En Córdoba 30 de Mayo Sociedad Rural De Río Cuarto Avenida Sabatini 3801 Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O al 011-53 53 53 50 90 Siempre confiamos En que una nueva era productiva Llegaría al campo argentino Entonces Comenzamos a pensar Una sembradora Con un concepto Totalmente nuevo Y aquí está La nueva agrometal Con sistema monotolva En sus dos versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill ¿Estás listo para dar El gran salto productivo? El momento Es ahora Continuamos en vivo En Chacra Televisión Como se los prometimos El día jueves A las 9 de la mañana Cuando comenzó Esta transmisión Cada espacio Cada rincón Cada actividad Cada seminario Que se desarrolla En la muestra Va a estar en vivo En Chacra Televisión Hasta el final Y al final Llegamos con uno De los mentores De este sector Que ha sido El que más gente Atrajo en la muestra Y estamos hablando De la zona De los asadores Chano María Tu balance Cuando ya restan 10 minutos Para el cierre De esta primera Argen Carne Felicidad Felicidad Sin lugar a duda La verdad que Muchos años de trabajo Para poder uno Demostrar La capacidad que tiene Sin lugar a duda Esto tiene que ver Con Un equipo Chano Que todos llevan El Chano María El nombre Pero bueno Nada Felizmente Agradecido A la gente De Chacra A Rubén A Alba A Juan Recuerdo Juan Me estaba subiendo Y preparando El viaje Para irme a Chile A competir A un torneo Internacional De asadores Ya Independiente Con el nombre Mío Propio De Chano María Porque antes Lo hacía A través de una fiesta Importantísima Que se hace en mi pueblo La fiesta nacional De sábado con cuero Todo lo que he desarrollado Gastronómicamente Y me dice Juan Chano Yo En mayo Tengo una fiesta Que no va a correr Lo que no sabe la gente Que yo con Juan Napolitano Que pertenece a Chacra Nos conocemos Hace 11 12 años Y siempre proyectamos Trabajar juntos Y le quiero contar A la gente de Chacra Y sobre todo Los que siguen Los siguen A Chacra TV Siempre que iba Una exposición Miraba la gastronomía Y decía yo ¿Cuándo me tocara Estar trabajando Con esta gente Que hace cosas Magníficas? Sí Desde que iba a visitar Espo Chacra Porque no me vincula Soy de Vial A 50 kilómetros De Paraná Lleno de productores Ganaderos De agricultores Bueno La verdad Y en Vial Encima Un gran desarrollo Tecnológico Tienen con los campos Porque bueno Evidentemente La maconinaria En los campos Con de nivel Distinto a Santa Fe Buenos Aires Córdoba Que no tienen de nivel Las máquinas Se rompen bastante Entonces Toda esa gente Nosotros somos muy atraídos Por todas las cosas Que hace Chacra Viajaba y dije yo ¿Cuándo me tocara a mí? Y cuando me hice Juan eso La verdad La satisfacción del viaje Tenía una expectativa enorme Mirá que vamos a hacer muchas cosas Vamos a hacer clase de cocina Te quiero ahí Vamos a hacer concursos No, concursos No habíamos hablado En primer momento Y bueno nada Surgió esto Y es espectacular Felicidad 100% La participación La emoción Desde distintos puntos De la Argentina Y sobre todo Este vínculo Que se ha creado Y que tiene como epicentro A San Justo En Santa Fe De aquí en más Entre la producción Y el consumidor Con toda la intermediación De la cadena Participando activamente Incluso con ustedes Los asadores Que son protagonistas Porque son el que transforman Finalmente ese alimento Que llega al plato Es así Yo participo en varias etapas De la cadena Prestándole servicio Soy contador Tengo mi estudio contable Administro la empresa De mi familia Que bueno Que produce alimento Balanceado para vacuno Conozco muchísimo Del sector Y estoy en el plato final Donde todo el mundo Me conoce Y lo importante Quizá para la gente Es el plato final Pero bueno Tenemos que trabajar Mucho más con la genética Tenemos que trabajar Mucho más a conciencia Meterle sanidad Darle calidad Darle valor A todo lo que hacemos Y bueno La verdad Estoy con una cantidad De desarrollo en vista De la cadena Bueno Darle valor A este asado Envasarlo al vacío Poder llegar A lugares Que nunca uno Me podía imaginar Yo estoy feliz De la vida Sinceramente Sobre todo De estar Codiándome Con los números Uno Que tuvo Vargencarne Si la propuesta Que organizó La Confederación Rural Argentina Y la Ciudad Rural De San Justo Junto con C.R.A. La cabeza La verdad Que estar codo a codo Me llenó de felicidad Estoy súper feliz Muchísimas gracias No Las gracias Soy yo Darle salud A toda la gente Seguramente Estuve viendo Todo el tiempo En vivo Desde acá Y la verdad Que agradecemos Infelitamente Porque todo el mundo En C.R.A. Y con C.R.A. La Argentina Quería saber Lo que sucedía Gracias Muy amable No, agradecido Soy yo Y nosotros De esta manera Después de cuatro días En que llegamos A San Justo Con una Basta Con un vasto Equipo periodístico Y técnico De la plataforma De medios Chacra A través de cada uno De sus medios De comunicación Los sitios En internet Las redes sociales La revista La televisión La radio Hemos llevado En vivo Como lo dijimos En muchas oportunidades Las voces De los protagonistas Los protagonistas Que en este caso No es uno Sino que son muchos Desde la producción Pasando por la industria Por la comercialización Por la tecnología La genética La innovación La cocina Y finalmente Nosotros Los consumidores Un gran esfuerzo De la plataforma De medios Chacra Para estar aquí Agradecer en particular A quien lidera Todo el equipo técnico Estamos hablando De Flavio Repetti A las autoridades De la plataforma De medios Chacra Que hacen posible Que trabajemos Con absoluta libertad En una muestra De estas características Y esencialmente A confederaciones rurales Argentinas Que nos ha permitido Ser el medio De comunicación Que ha estado en vivo Cada minuto En esta Que es una exposición Inédita Y que va a marcar Una historia En las exposiciones De la ganadería En la República Argentina A todos los que nos siguen A través de cada uno De los medios De la plataforma Gracias infinitas Porque ustedes Son el objetivo Diario De nuestra tarea Nos vamos a reencontrar A partir de mañana En Buenos Aires A las 6 en punto A las 6 y media En punto de la mañana Cuando digamos Bienvenidos al campo Esto es Chacra TV Noticias A todos gracias Fin de la transmisión Y me parece Que las palabras Llegan sin preguntar Este camino No tiene final Llevame a donde vayas A donde vayas Donde te quedas Ahí quiero estar A donde vayas Seminario del IPCBA Ganadería y compromiso Diagnóstico y propuestas Para el desarrollo De la cadena de la